Su carta de presentación fue un signo de humildad. Monseñor Fabio Martínez Castilla llegó a la Catedral de San Marcos, misma que a partir de este 18 de abril se convirtió en su sede. Visiblemente exhausto por el intenso calor, llegó rodeado de feligreses y jerarcas de la Greca Católica de México. Les doy gracias por recibirme como un hermano y que caminemos juntos y que nuestra única riqueza sea el amor de Dios en el corazón de cada uno de nosotros. Porque si somos hijos de Dios y vivimos la alegría de ser hijos de Dios, vamos a vivir como hermanos y vamos a superar todos los obstáculos. Al ingresar a su nueva casa, primero se postró ante el Santísimo, oró en silencio y pidió porque se le conceda una bendita y correcta conducción de los fieles. Cada paso que daba era acompañado de cantos, vivas y del afecto del pueblo. Repartió bendiciones y al llegar al altar mayor, realizó la profesión de fe. Yo, Monseñor Fabio Martínez Castilla, elegido obispo de la diócesis de Tustla Gutiérrez, con fe firme, creo y profeso todas y cada una de las verdades que se contienen en el símbolo de la fe, a saber, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso. Dirigió un mensaje en castellano y enseguida lo hizo en lengua tzotzil y soque. Durante la transferencia del cargo, estuvieron presentes el nuncio apostólico en México, Christophe Pierre y Rogelio Cabrera López, arzobispo saliente. Virgilio Pineda con las imágenes, Adelín Pérez Padilla, 10 noticias. Saludo a todos con corazón de hermano.